Creemos en el cambio, trabajamos en la mejora continua del servicio público. El cambio profesional ha sido muy bueno, ya que las materias que me han dado en la maestría en Derecho, Convención y Estudios Judiciales se han enfocado en el desarrollo tanto personal como educativo de todos quienes formamos parte de esta linda institución. Somos IAEN, la Universidad de Posgrado del Estado. Postula ya.